Una educación inclusiva necesita que en todas las prácticas de aula y los materiales que usan los docentes tengan en cuenta las diferencias de sus estudiantes. En la Escuela Normal Superior de Neiva, los futuros profes, con la ayuda de las nuevas tecnologías, crearon materiales pedagógicos muy interesantes para ser utilizados por estudiantes que tienen problemas de audición. Porque todos los niños y jóvenes, sin importar su condición y características, tienen derecho a una educación de calidad y construir su proyecto de vida. Veamos esta bonita historia. El proyecto Contenidos Digitales Inclusivos para Estudiantes Sordos es un proyecto colaborativo en donde los estudiantes del grado 11 se sensibilizan y conocen y aprenden acerca de la comunidad sorda. Ellos realizan una pasantía en el preescolar y primaria de sordos para conocer sus procesos pedagógicos. ¿Cómo aprende el niño sordo? Dentro del proyecto de inclusión digital, la primera fase consiste en sensibilización. Se trata de sensibilizar a los futuros maestros y maestras para que asuman con mucha responsabilidad quién es el otro, o sea, cuál es la presencia del estudiante sordo en la escuela normal superior. Generalmente, el planteamiento de la sensibilización tiene que ver con el ejercicio de la racionalidad, o sea, ponerse en el lugar del otro. Sentirme como si yo fuera otro para poder entender cuáles son las dificultades que tiene ese otro. Pero volviendo a mi sitio, voy a mi lugar, se trata de mirar qué potencialidades tengo yo para ponerlas al servicio de los demás. Pues ahí fue cuando nosotros nos salimos, yo dije, no, ahora entramos y ahora qué me van a hacer. Y yo, cuando uno, todos me aceptaban y yo como que, ¿estos qué les pasó? Primero me trataban mal y después bien. Pero no, o sea, ahí uno va entendiendo cómo las personas sordadas los aceptan y es chévere. Y desde allí ellos presentan o hacen propuestas de cómo podrían, desde las TIC, implementar material digital enriquecidos en lengua de señas para que ellos aprendan mejor. Entonces, los estudiantes, en la medida que ellos aprenden sus contenidos propios del área de tecnología informática y del grado 11, en esa medida van elaborando contenidos digitales que van a beneficiar a la comunidad del preescolar y primaria de niños sordos de la institución. En primer lugar, lo que nosotros elaboramos en el aula de clases atiende a los contenidos programáticos del grado 11. Entonces, partimos del trabajo de Microsoft PowerPoint para el diseño de contenidos digitales inclusivos para los estudiantes sordos. En Microsoft PowerPoint trabajamos lo que es el diseño de fondos para las cuadernias. Utilizamos herramientas web 2.0, editores de video, de audio, convertidores de imagen, en fin, una cantidad de herramientas que facilitan el aprendizaje tanto de nosotros como de los estudiantes sordos. Luego realizan una práctica con ese material, con los estudiantes beneficiados del proyecto para verificar su validez y si hacen los correctivos necesarios. Mi opinión, la ayuda es muy importante de parte del profesor, podemos aprender y entender los diferentes temas que nos enseña. Las actividades las vamos aprendiendo poco a poco y el conocimiento lo vamos adquiriendo mediante el trabajo del computador. Entonces, me parece hermoso ese trabajo de lengua de señas mediante el computador. Como estudiante, las dudas en matemáticas. Allí puedo resolver y fortalecer mis conocimientos. A partir de ahí puedo aprender más. El adquirir el conocimiento me permite fortalecer y crecer, crecer personalmente. Hay diferentes temas, difícil manejar el español, pero con el computador se interesa uno más y fortalece ese conocimiento de las lenguas de señas. El español también lo va conociendo uno y va adquiriendo, le permite ser mejor a uno. Antes el niño, si quería comprender algo, tenía que tener su intérprete siempre al lado. Ahora no. Él puede solo trabajar su material desde que tenga el manejo de lengua de señas. Y los estudiantes del grado 11, utilizando las TIR, han adquirido mayores herramientas. ¿Para qué? Para poder acceder a un nuevo conocimiento, compartir conocimiento y adquirir herramientas que le van a servir para cualquier profesión en el día del mañana. El proyecto que hemos venido trabajando ha permitido establecer lazos de relación con los estudiantes sordos. A conocerlos, a aceptarlos, a quererlos, a crear lazos de amistad y ayuda mutua. Pero sobre todo lo más importante y lo que he aprendido es que todos somos iguales y que la única diferencia radica en los diferentes procesos de comunicación. Nosotros aprendemos por medio del lenguaje oral y escrito y ellos a través de lengua de señas colombiana. Otra cosa también bastante importante es que el contenido programático de grado 11 lo podemos utilizar para ayudar a otros. Haciendo entonces del aprendizaje algo significativo, que es lo que verdaderamente entonces nos va a servir. ¡Gracias!